A través de un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Nacional, informó que la jueza impuso medidas de coerción al chofer del artista El Nene Lamenazi, por portar una arma de fuego de manera ilegal. La decisión fue tomada por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanentes, Lisa Veras, que impuso las medidas de coerción al imputado Joshua Alejandro Lucero Valdés, consistentes en el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, impidiendo la salida del país y presentación periódica. Lucero Valdés y José Daniel Betances Espinal, nombre de pila del artista El Nene Lamenazi, fueron detenidos al violar el toque de queda el pasado martes 13 de octubre, mientras se trasladaban a las 10 de la noche por la avenida John F. Kennedy de esta capital. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!